Nos están informando que estamos exentos de industria y comercio durante el 2021 y 2022. Para nosotros es una sorpresa donde aliviana básicamente lo que son los gastos de nosotros, gastos fijos, y entendemos que la situación con el tema de la pandemia y el COVID es generalizado a nivel nacional, entonces tenemos un gran alivio. Y para acabar de completar lo que se nos está presentando ahorita con el tema de disturbios a nivel nacional, la verdad estamos supremamente contentos y muy agradecidos con la alcaldía.